Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Ahora, nuevamente, Norma Piña falta el respeto, y no al protocolo, y no al presidente López Obrador, sino ahora fue un desaire a las Fuerzas Armadas. Ahora, en la conmemoración del 110 aniversario del Ejército Mexicano, Norma Piña no llegó. Simple y sencillamente, no estuvo ahí. En reacción, los organizadores, que evidentemente es la Secretaría de la Defensa, que ahora pusieron a su representante, no en el presidium, sino lo pusieron en la parte de atrás. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque no solo es este desaire, sino también es el mensaje político de Norma Piña, porque envió una persona antiobradorista, envió una persona, un ministro, impulsado por Felipe Calderón, y que tiene en sus manos varias decisiones y controversias en contra de la Cuarta Transformación. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente con la conmemoración que se dio el fin de semana, que es importante. Este 110 aniversario de la creación del Ejército Mexicano. Ahora, en esta conmemoración, en el mensaje del presidente, también se habló sobre un tema importante que se vive actualmente, la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad. Pero sobre todo, cómo la oposición ha querido dañar la imagen de las Fuerzas Armadas, asegurando que sea una militarización, lo cual fue lo que negó el presidente López Obrador justamente en esta reunión. Subrayó que junto con la Guardia Nacional y el trabajo responsable coordinado del Gabinete y de gobiernos estatales y municipales, las Fuerzas Armadas han logrado reducir, entre todos ellos, junto con todas estas instancias, 33% de los deditos del Fuero Federal. Y esto es lo que comentó el presidente, rechazando esta militarización, que es el término que utiliza la oposición, para tratar de desacreditar a la Sedena. Es importante también señalar que pese a lo que sostienen nuestros adversarios, por lo general, los conservadores, la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implican ni autoritarismo ni militarismo o militarización, como suelen decir, del país. Por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército. Es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado, proviene del México profundo y mantiene, como la mayoría de los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Ahora, al contrario de lo que sucedía anteriormente, no hay violaciones a los derechos humanos. Las corporaciones policiacas o militares no torturan, ni masacran, ni desaparecen a personas. El índice de letalidad en enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada fue, el año pasado, 2022, el más bajo desde los últimos 15 años. Es lo que señala, aparte de lo que mencionó el presidente López Obrador en este evento, en este evento, en esta conmemoración. Ahora, lo que llamó mucho la atención, les decía yo, fue la ausencia de la ministra, presidenta de la Suprema Corte, representante también del Poder Judicial de la Federación. Y es que en el presidio, y aquí está parte de la imagen, ahí vemos cómo está el presidente López Obrador, su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el titular de la Sedena, acá está Luis Cresencio, de este lado no se alcanza a ver, pero está Rafael Ojeda, el secretario de Gobernación, y también acá está Santiago Krill. Del otro lado estaba Alejandro Armenta, también el secretario, el presidente, perdón, de la mesa directiva en el Senado, con lo cual estaba representado también el Poder Legislativo en pleno, y el ausente fue el Poder Judicial. Ahora, ¿dónde está el representante del Poder Judicial? Si ven en la fila de atrás, aquí lo alcanzamos a ver, es este señor que está ahí de lentes, ese es el representante de Norma Piña, que no está en el presidium, está justamente en la fila de atrás. Él es Alberto Pérez Dayán, es un ministro, es un ministro impulsado desde el sexenio por el propio Felipe Calderón, y es el representante que envió, ¿no?, a nombre del Poder Judicial, incluso en las presentaciones del presidium, a él también lo presentan, pero él se para allá atrás, porque a él lo sentaron allá atrás. Esto también es algo que generó muchísimo la atención, porque, bueno, el representante no lo pusieron en el presidium. Y, por ejemplo, hay notas que destacan esto y los escenarios, por ejemplo, bajo reserva, señala lo siguiente, por el Poder Judicial acudió Alberto Pérez Dayán, quien no estuvo en el presidium, y se sentó en la segunda fila. Hubo quienes consideraron prudente la decisión de la ministra presidenta para evitar que le hicieran un desaire. Yo no sé si esto sea prudencia de ella, yo creo que al contrario, porque el desaire no es, digamos, hacia ella, sino es de ella hacia las Fuerzas Armadas. Olvídense de la política. Estamos hablando de una de las instituciones, porque es la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, las tres instituciones más prestigiadas que tenemos en México. Incluso el Poder Judicial está casi en el sótano. O sea que para esta, el desaire no es tanto para ella, o sea, no era lo prudente. Yo creo que lo prudente era acudir en representación del Poder Judicial, que es lo que ella representa. Y, claro, hubo otros que más bien consideraron su ausencia como una misma descortesía. Así lo veo yo. Y así también se vio por parte de los organizadores del evento, porque pusieron a Alberto Pérez Dañal en la fila de atrás. No le dieron el presidium. Sin embargo, también en otro texto, que es, por ejemplo, Templo Mayor, que también se quejan amargamente de esto, dicen que Obrador no tiene reparo en descuidar el más elemental respeto entre poderes. Bueno, pues la que no llegó fue Norma Piña. Pero bueno, lo interesante y lo importante es que menciona ya otro asunto que aquí es donde entra la parte política, que es lo que manejan ya ellos. Finalmente, que Alberto Pérez Dañal es el encargado de revisar los recursos de inconstitucionalidad del Plan B. Es decir, que Norma Piña no solo faltó, sino que el enviado que mandó es, además de ser un ministro calderonista, es el ministro que va a, muy probablemente, porque es calderonista, ahorita vamos a ver qué es lo que dice Calderón, rechazar el Plan B del presidente López Obrador. Ese es el mensaje político de Norma Piña al presidente. Todavía se quejan que lo ponen en la fila de atrás. Ahora, Alberto Pérez Dañal, como lo señala ahí esta columna de reforma, pues sí, ya tiene en sus manos los recursos de este Plan B, particularmente, centradas en dos leyes, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la parte de Comunicación Social se refiere al tope que se puso a los estados y municipios para que no puedan pasar en la contratación de los medios, que es algo que, obviamente, quieren echar para atrás el PAN y el PRI, porque si no, ya no van a poderle pagar a sus chayoteros. Esto en cuanto a la Ley de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas es básicamente que los funcionarios públicos no hablen de las elecciones. Con esto, lo que quieren es callar la mañanera. Este es el objetivo y aunque no quieren que los demás funcionarios hablen, evidentemente, esta atención se centra en el presidente López Obrador y su mensaje desde Palacio Nacional, porque con este plan B no se va a poder sancionar al presidente, diga lo que diga, en las conferencias de prensa. También por esto lo quieren echar para atrás. Y esto es lo que tiene en sus manos Alberto Pérez Dayán, que han presentado por todos lados, o sea, son decenas, por ejemplo, decenas de procesos legales. Por ejemplo, el PRD, PAN y PRI, de forma independiente, ellos presentaron su controversia. Los partidos, acuérdense que se fueron a la Suprema Corte. También los legisladores de los partidos también las presentaron. También los legisladores del Movimiento Ciudadano y los del Grupo Plural también presentaron las suyas. Municipios también del PAN y del PRI ya también presentaron controversias. Los gobernadores del PAN y del PRI también presentaron controversias. Todos ellos han presentado las mismas controversias pero en diferentes instancias. Lo que quieren ellos es que supuestamente con esto se justifique que se eche para atrás el Plan B. Y ni siquiera estamos hablando de la Reforma Administrativa del INE porque eso está en las leyes que todavía se van a aprobar. Entonces, vamos a ver esto qué es lo que va a decidir Alberto Pérez Dayán porque él es a que le toca elaborar la propuesta y llevarla al Pleno. Recordando, les decía yo que él es calderonista o lo impulsó Felipe Calderón. ¿Y qué es lo que dice Calderón de la Corte? Es interesante, el fin de semana él escribió un supertexto enorme hablando de las alianzas opositoras pero también habló del Plan B. Y aquí es donde se marca la línea de lo que quieren hacer en la Corte. Por ejemplo, Felipe Calderón señala sobre el Plan B que subsiste el riesgo de destazar al INE con estas reformas legales abiertamente inconstitucionales que cancelan la capacidad para organizar elecciones imparciales. Eso es lo que él dice, lo que él opina. Sin embargo, habla del papel de la Corte y dice una Suprema Corte que aún contando con un buen de ministros y ministras capaces e independientes ha actuado varias veces sin razón a su favor, a favor del presidente. Pues, dice él, es que lo han hecho porque han tenido o tenían la influencia del entonces presidente de la Corte Arturo Saldívar y que por eso así es como él explica se han dado algunas decisiones en contra de los amparos, en contra de las controversias, etcétera, 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 pero ahora ya no está Arturo Saldívar y dice Felipe Calderón que hoy con una nueva presidencia renace la esperanza de un poder judicial independiente y el empuje ciudadano puede hacer que se materialice. por eso y esta es la idea y el discurso que están tratando de construir van a marchar el 26 de febrero para defender al INE y demás porque dicen que es que la ciudadanía es la que va a presionar a la Suprema Corte para que decida en contra del plan B del presidente o más bien es una justificación para decirlo de manera pública cuando este señor Alberto Pérez Dayán o Pérez no haga el trabajo sucio y rechace la constitucionalidad de este plan B van a salir a presumir ¡ah! ¿qué creen? ya lo detuvimos con nuestra manifestación miren cómo van construyendo el discurso esta es la maña Norma Piña se presta a esto y ahí está el mensaje político el mensaje que envió el fin de semana no sólo al presidente sino también a las fuerzas armadas ahora ¿por qué también las fuerzas armadas? es que mientras se va a discutir el plan B también se va a discutir otro tema que tiene que ver justamente con el papel de las fuerzas armadas en el ámbito de seguridad resulta que hay otro dictamen que se está elaborando este por un ministro o en este caso una ministra que es impulsada por el presidente López Obrador y tiene que ver con esto de la militarización que es a lo que se refería el presidente López Obrador y es que la ministra Yasmín Esquivel ya está analizando y ella propone validar la ley orgánica de la Armada de México hace unos meses esta ley secundaria de la Marina se reformó en la Cámara de Diputados y en el Senado en esta ley se establecen ya de manera muy puntual las funciones adicionales que tiene la Marina y en esta ley también se establece que pueden participar en estas acciones de seguridad es obvio que esta ley también fue controvertida por la oposición y por eso está en la corte llega a manos de la ministra Yasmín Esquivel y ahora dice ella pues sí yo propongo que esta ley es constitucional y de los temas que ella menciona por ejemplo ella señala que se declara procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad particularmente algunos de los aspectos dice establece la posibilidad de que la Secretaría Marina comisione personal a otras dependencias señalando que bueno esto no significa que estén empezando a dueñarse de los mandos civiles sino que a petición también en casos en los particulares a ella a la Marina se le va a invitar a ocupar estos espacios que sí son espacios civiles pero eso se hace a petición de las autoridades civiles entonces dice ahí ahí está la constitucionalidad otro artículo dice el reclamado es el 29 los legisladores aseguran que se otorga la unidad de policía naval funciones de seguridad pública ¿no? sobre el tema también de su incorporación a la Guardia Nacional bueno esto es básicamente esto ¿no? que puedan trabajar en conjunto con la Guardia Nacional la ministra dice que esto no desnaturaliza el esquema de seguridad pública previsto en la constitución porque también esto se hace a solicitud de la Guardia Nacional o sea el punto aquí es que no es que ya ellos estén ahí nada más haciendo estas labores es que ellos están ahí trabajando en esto porque así se les pide por estas corporaciones civiles bueno en el caso de la Guardia Nacional que es una pues corporación civil aunque está manejada por la Sedena que es también lo que sabemos muy bien y finalmente Yasmín Esquivel señala que se destinan cuantiosos recursos a las Fuerzas Armadas cuyo empleo no podría justificarse si la mayor parte del tiempo permanecieran inactivos en sus cuarteles es decir pues que si se va a invertir tanto en las Fuerzas Armadas pues de una vez hay que darles trabajo hay que aprovechar estos recursos que se están invirtiendo que esta es una manera también eficiente de aprovechar el presupuesto y por estas razones a grandes rasgos es porque también la ministra Yasmín Esquivel propone que se declare constitucional esta ley particularmente de la Marina de las Fuerzas Armadas para que participen en los temas de seguridad y ahora esto va a llegar al Pleno de la Corte ya necesita los ocho votos finalmente para que ya se resuelva esto y de esta manera pues ya quede solucionado este tema entonces bueno esto también se va a discutir vamos a ver que dice el Pleno de la Corte vamos a ver hacia donde inclina la balanza Norma Piña y si decide o no declarar en este tribunal colegiado en esta Corte Suprema de la Nación la constitucionalidad de esta ley pero muy distinto por ejemplo habría sido en este escenario que la representante del Poder Judicial hubiera sido Yasmín Esquivel no justamente por el tema que ella está viendo por la cercanía también que tiene con la 4T evidentemente habría sido un mensaje político de cercanía habría sido un mensaje político de diplomacia ¿no? con el Poder Ejecutivo pero no decidió mandar al mero mero machuchón calderonista que está encargado de las controversias del Plan B y por eso al señor lo ponen honestamente lo acabaron poniendo detrás ahí en la fila de atrás ahí está este señor que no estuvo en el presidium con lo cual el Poder Judicial no estuvo representado en el presidium en este evento en este evento tan importante pero bueno una más una más de la ministra Norma Piña que se ve que viene con toda la intención de distanciarse de separarse de deslindarse y mantener una comunicación mínima con el Poder Ejecutivo y bueno en este caso las Fuerzas Armadas bien amigos yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en la emisión si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información